¡Suscríbete! 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 Se duele, ella se fue, me abandonó, y destrozó, mi corazón. Ajá, hoy nos vacilamos con mi gente linda de Ica, con mucho cariño. La gente de La Huaca, claro que sí, celebrando a San Lino Nomásico, para Fiorelita Zabaleta, la familia Muñente, claro que sí. Se duele, ella se fue, me abandonó, y destrozó, mi corazón. Se duele, ella se fue, me abandonó, y destrozó, mi corazón. Y salud, salud, Fiorelita, cinco y volteado. Y las palmitas arriba, vamos señor Daniel, báilalo, gózalo. Somos la dupla elegante de la cumbia. ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Eh, un judío que a caballo, recabas sin compasión, toque su musificado, mató por una traición! ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Eh, me mando chéle, a los muchachas! ¡Aguanile, bendicen a la muchacha! ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Eh, aguanile, aguanile, aguanile! ¡Qué rico! ¡Ganadí, producciones! Me enamoré Porque son los hombres de ti ¡No le digas! Sentada y cantar Mis depredados Los locos milagres Sentada y cantar Mis depredados Los locos milagres Mis caminos desde nunca ¿Cuál es la causa De mi tristeza? Con la voz de tributar Al sorpreso Yo lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo lloro de dolor Son lágrimas de amor Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré ¿Dónde está la familia Zabaleta, señores? ¿Dónde está la familia Zabaleta? Esa alegría que le demuestran a la cumpleañera el día de hoy Directamente Desde Pampa de la Isla El cacerío Pampa de la Isla, lo máximo ¿Qué es la otra vez? Si me enamoré Lutamente Ciegamente No quiero como nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría al altar Y junto a mí yo lo quiero, 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 lo quiero El país se va con el coche de su madre, a ver que lo hago feliz, muy feliz. ¡Dale, dale! ¡Jala, jala! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! Y un saludo muy especial para Chabuta Torres Suyande, seguimos, seguimos con el señor Daniel Zapatea. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Giro! ¡A bailar rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Zapanerias! ¡Quién es tu amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte las calmas! ¡Fuerte las calmas! ¡Tres zurros por la Santa! ¡Jiji! ¡Fuerte las calmas! ¡Fuerte las calmas! ¡Fuerte las calmas! ¡A dios! ¡Daniela!! ¡Fuerte las calmas de Dios con ansiosos de Equipo de Santa! ¡Sí! ¡Fuerte las calmas! O en Europa ¡Fuerte las calmas! ¡Fuerte las calmas! ¡Vaya! Viene Elena, sacando los pasitos prohibidos, va. Qué vacío hay en mi alma, de amargura y de insistir. Siento lo que me hace falta, y yo no sé si vivir. ¡Vaya! Hoy a la noche caldito me la beso y llena de amor. Y en ti pensando y por ti sufriendo. Hoy un pedacito de mi vida yo se lo suplico, por Dios. La gasecilla con mi corazón. ¡Se viene, se viene! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Viva el chango! ¡Viva el chango! ¡Viva el chango, señores! Díganme de la locura, santa dama de la bendita Díganme de la locura, santa dama de la bendita Pues todas son favoritas, ángel y ajén bonitas ¡Viva el chango! 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 En la PENENINACIÓN, santa dama de la bendita En la PENENINACIÓN, santa dama de la bendita Metazos son favoritas, ángel y ajén ¡Viva el chango! ¡Viva el chango! ¡Viva el chango! ¡Viva el chango! Y donde están las solteritas sin compromiso Aquí van las pañitas chicas Arriba, barra, 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 barra Otra que sigue la familia Parcana con mucho cariño Fue una boqueta linda de la huaca Sen sol, otra boquecita, sen sol Fue una boquecita, sen sol Y otra boquecita, sen sol Arriba, barra, 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 barra